1, 2, 3, te toco Seguir y que a mi me vuelves siempre bien loco Seguir y que a mi me vuelves siempre bien loco Seguir y que me vuelves siempre bien loco Seguir y que a mi me vuelves siempre bien loco Seguir y que a mi me vuelves siempre bien loco Seguir y que a mi me vuelves siempre bien loco Lo que es todo el papel higiénico se ha acabado Yo creo que no era mentira lo que yo había visto en redes sociales Lo que es lo demás Lo demás artículos Yo creo que hay Todo lo que es papel higiénico es lo que más se ha acabado Y yo pensé que era mentira Vamos a seguir viendo por acá Pero si lo que es papel higiénico se ha acabado Se ha acabado el papel higiénico Así que vamos a seguir chequeando por acá señores Así que dejen suscríbanse porque si está algo jodido la situación Lo que es papel higiénico se ha acabado Higiénico se ha acabado el papel higiénico Como que por el ya saben que De la enfermedad del alfa De la enfermedad del alfa Lo que es el pan de caja Se mira que también este ha reducido bastante Es como que la gente tiene miedo de que Pero es por lo mismo Por la misma situación Como pueden chequear Está bastante Hay bastante Este Osea se mira que hay bastante espacio solos Y no sé la verdad Lo que es el pan de caja entonces Y el papel higiénico es de lo que más se está consumiendo señores Este Que no se diga quizá Como les digo Como les digo este es un video especial chicos Vamos a hacer cortes así o porque estamos así Higga escamoteado grabando señores aquí en el Super Selectos Así es de que Vamos a seguir por acá señores Así es de que Los andamos arriesgando Por lo mismo señores porque no queremos que nos regañen Como pueden ver pues Como pueden ver pues Lo que es todo el pan de caja Pan de hamburguesa etc No hay señores Acá en el Super Selectos Entonces vamos a seguir chequeando a ver Que es lo que más también está consumiendo ahorita más la gente Por la misma situación señores Así es de que Chicos como pueden ver también lo que es el azúcar, el arroz y la harina también se está agotando Y señores Solo pueden consumir tres productos Tres unidades Este Bueno Yo creo que por ahí Bueno Ya les voy a enseñar chicos Pero solo tres unidades pueden utilizar Porque Está O sea me imagino que bastante gente lo está consumiendo Esta situación está grave Lo fregado que es la situación es de que O sea hay quienes que compran el gran montón Y dejan a otras personas que consuman poquito pues Porque acuérdate que El que lleva más pues dejan menos a A los que tienen menos recursos pues Entonces chicos también lo que es Este tipo de alimentos también los están acaparando bastante Y están acabándose señores Como parecías Las cepas Muchas från Son 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 E Estamos acá desde la Maxi, como pudieron chequear, hay bastantes productos que también está consumiendo bastante la gente, como les digo, si nos ven así chicos, porque acá ustedes saben que no se puede grabar, y lo estamos haciendo así, escamoteado, y acá también está bastante lleno, lo que es granos básicos también se están consumiendo bastante, si no lo logro grabar, es por lo mismo chicos, porque andamos grabando así escondidos, pero lo que es también el papel higiénico, aceite creo también, también bastante lo está consumiendo la gente, igual estamos hablando así en voz baja señores, porque ustedes saben que no podemos grabar así fuerte, en este lugar, así con más imágenes desde acá desde la Maxi, Despenza, acá en Son Sonate, yo creo que nosotros somos de los primeros que traemos este tipo de información, así es de que espero les guste, y dejen su like chicos, para que sigamos trayendo más videos, y no olviden suscribirse al canal, Alex Esteban Blog, y espero Víctor Castaneda. Bueno chicos, y como pudieron ver también acá en la Maxi, Despenza, también está afectando un poco también esto de lo que es los productos de papel, que acaparáramos leche, porque hasta la leche, hasta la leche, eso pudieron chequear también en la imagen, hay partes que no se las pude enseñar, porque como les digo, hay bastante personal de acá del lugar, pues no queremos meternos en problemas, sino vamos a ir a vacacionar, pero a otro lado. Bueno chicos, y ahora acá estamos desde la defensa de Don Juan, y pues por acá se vida en San Juan, Mira que todo está normal, lo único que yo creo que se ve poco es lo que es las servilletas, pero de ahí todos los pasillos, o sea, todos están bastante normal, se podría decir, o sea, no hay escasez de nada. Lo único que sí son tres artículos los que nada más se pueden agarrar, artículo por cliente son tres máximos, de ahí lo demás chicos, está todo normal. Si ustedes quieren llevar de este cereal, solo pueden agarrar tres de este mismo, y de ahí más de tres ya no. Así que chicos, lo que es acá, la despensa está bastante normal, vamos a seguir chequeando por acá, a ver si faltan más productos de lo que la gente está consumiendo más ahorita en este, en esta lo que es la enfermedad del alcohol, vamos a seguir por acá chequeando. ¡Démosle! ¡Suscríbete al canal!